Muy buenas tardes, me encuentro con Borja, cantautor español, que está presentando su más reciente material, De Bien a Mal. Buenas tardes, platícanos, Borja, cómo va este asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mona? Feliz de estar aquí charlando un poco contigo y, pues como tú dices, acabo de sacarme una canción de Bien a Mal, así que muy contento. También, además del sencillo, estás presentando video. Sí, hemos sacado la canción con el videoclip que está en YouTube y, nada, muy contento porque lo grabamos todo en Miami con amigos y productores y tal, y muy contento, la verdad. Platícame un poco del tema, porque también, bueno, pues tú eres cantautor, entonces participas directamente en este tema. Claro, mira, esta fue una canción que yo escribí hace varios meses en España cuando estuve en cuarentena y fue un momento donde yo, pues no sé, estaba muy metido en mí mismo, tenía que mirar hacia adentro y como que me salió muy de golpe estar bien en una relación, estar bien con una persona y que de repente no entiendes por qué de pasar a estar tan bien, acabas estando tan mal, ¿no? De pasar a haceros tanto bien, acabas dejándote heridas. Yo creo que es algo que yo había vivido, que tenía adentro y me salió mientras estaba en España en cuarentena. ¿Cómo ha sido de importante para ti ser un cantautor, pues, hecho en la academia? Eres de Berkeley College of Music. Creo que este te da un hándicap muy importante para, pues, para cualquier artista, pero en particular, pues, al músico prepararse le hace mucho bien. ¿Cómo esto ha influido para tu desempeño? Pues, yo creo que a mí personalmente me ha ayudado mucho, me ha abierto muchas puertas y me ha, sobre todo, me ha abierto la cabeza musical, ¿no? Me ha aprendido muchísimo, compartes con muchísima gente increíble y súper talentosa y eso te hace aprender constantemente. Digo, hay mil caminos, cada uno tiene el suyo, este fue el mío y la verdad es que me fue muy bien y me ayudó mucho tanto a aprender como a rodearme de gente talentosa. Claro. Plátícame cómo ha sido la evolución del sencillo Beirut a este nuevo tema. Pues, son canciones que son similares en cuanto que yo las escribí a mi estilo, pero que luego a nivel sónico son muy diferentes, ¿no? Beirut es muy simple, es solo a guitarra y voz casi casi, no tiene nada más y este de bien a mal, pues, acaba con una esencia de rock al final, ¿no? Bueno, son diferentes, pero pues yo creo que son de mis favoritas porque son muy personales, ¿no? Las dos hablan de experiencias propias y hablan de diferentes facetas de la vida y del amor. Entonces, sí. Ahora mismo estás en México, ¿harás alguna gira, algunas presentaciones acá? Sí, de cara a dentro de unos meses sí voy a estar haciendo algunos shows, tocando con algunos amigos. Este domingo voy a estar tocando así un poquito con unos amigos que se llaman Anakena, que es una banda venezolana, y voy a estar tocando con ellos y, bueno, empezando a hacer poco a poco cositas para ya dentro de unos meses, cuando ya tenga más canciones, ya hacer algo ya propio. Así es. ¿Qué viene para este 2022, Borja? ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a más temas? A lo mejor hacer algún disco, ya me hablas un poco de la gira. ¿Cómo sería todo este panorama? Pues sí, estamos preparando un disco para que quizá vea la luz hacia final de año y de aquí a final de año, pues preparando muchas canciones, sacar singles sencillos, ¿no? Que ya hay varios preparados, un par de colaboraciones chulas preparadas también. Muchas cosas, estoy muy contento, varios eventos. La verdad es que... Claro. Pláticame un poco, por favor, de la producción del videoclip. Hola. Pues mira, el video lo hicimos en Miami con un director que se llama André René y pues la verdad que a mí me gusta estar involucrado en todo, ¿no? Entonces, pues me gusta estar viendo los looks, el estilismo, me gusta estar viendo las tomas que vamos haciendo, me gusta entrar en la edición. Fue un proceso divertido, de mucho aprendizaje. Fue una buena experiencia para aprender y para de cara a los siguientes vídeos. Excelente, Borja. Plásticanos de tus redes sociales, dónde te puedes encontrar, dónde puedes encontrar tu música. Y si quieres darnos un comentario final, muy agradecidos. Claro, no. Pues mira, toda mi información y todas las noticias las tengo en mi Instagram, que es borja.música. También en Twitter y en Facebook, pero sobre todo en Instagram, que es borja.música. Y bueno, mi música está en Spotify, en Apple Music, que estoy solo como Borja. Y nada, que se viene mucha música para sentir mucho, para dejarse llevar y disfrutar. Y nada, gracias por la charla. Pues Borja, muchas gracias. Estaremos muy pendientes en los próximos meses de la gira que hagas acá por México y de tus presentaciones. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, pues bienvenido de bien a mal, que es un tema, pues ya de entrada, muy atractivo para el público. Muchas gracias. Hasta pronto, Borja. Muchas gracias. Un gusto, que vaya bien todo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.